Hola, hoy por fin les traigo su sueño de realidad que siempre me piden hacer un video de outfit que tengo que me gusta mucho que es este vestido Se ve muy raro que lo lo meten, pero en realidad abajo traigo mallitas Está muy lindo, no sé si lo pueden ver, trataré de que lo vean Y aquí está mi outfit, es un hermosísimo vestido que también es como vestido blusa color verde militar Y traigo unas mallitas para esta temporada de invierno que están muy padres porque adentro están tan linditas Trae a mis pantuflas de casa, pero así es como salgo con mis botas Y me gustan muchísimo estos botones dorados que tiene el vestido y eso sería todo Si, hay que dejar un mensaje acá abajo, una de mis redes sociales, ya saben Facebook, Twitter, Instagram, tengo todo, todo, todo acá abajo Ya les contesto todo, todas las preguntas que tengan, no duden en hacérmelas Y nos vemos después, bye